Televisa presenta ¿Qué es el trasero más famoso de tu internet? ¿Qué haces? Déjame en paz, Ivonne, ¿ok? Que sea la última vez que me agarras el trasero. ¿Entendido, perra? Sí, sí soy una perra. Nárgate. Qué bueno que te veo, Ivonne. Ahora mismo me vas a decir qué fue lo que dijiste de mí. Mira, perrita negra, yo dije lo que soy. Porque lo que se ve no se pregunta, dice Juan Gabriel. O sea que para ti soy una machorra lesbiana. ¿Y no? Lo eres para mí y para todos en internet. En esta foto que tengo en mi cel te estás besando con otra mujer. Qué apasionada te ves, Saria. Ah, por cierto, ya sé cuál es el correo electrónico de tu mamá. Ya me imagino la cara que va a poner cuando ve esta foto. Porque no voy a dudar en hacérsela llegar si te portas mal conmigo. Eres una perra. Sí, sí soy una perra, fíjate. Pero esta perra nunca será para tu perrera. Ay, qué asco, ¿cómo me ves? Topo. ¿Qué quieres, Ivonne? Pues lo que siempre haces por mí en todas las fiestas. Que seas mi mesero personal. Pero, pero yo ya no quiero ser tu mesero. Ay, pero yo creí que para ti era un honor servirme. Ivonne, Ivonne. Tú decides, Topo. O me sirves o quieres que te haga la vida imposible como se la hago a todos los demás. Dime, ¿cuál es tu respuesta? Está bien. Voy a ser tu mesero. ¿Qué, qué quieres tú, Mario? Que sea la última vez que me haces esto, Topo. Tú eres mi esclavo, estás aquí para servirme. Bien, sabes que en cuanto yo llego al antro, tú tienes que estarme esperando con mi Martín en tus manitas. Sí, Ivonne, discúlpame. Voy por él. Ya te habías tardado. ¿Y qué? Dame un Martín. ¿De seguro ya llegó la reina? Sí. Y quieres un Martín. Es más, y que sean dos. Porque esta noche no la voy a olvidar jamás. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¿A qué, a qué? ¡Muévete, idiota! Aquí está tu martini. Ya era hora, me muero de ser. Y te traje otro porque... porque pensé que me sentían muchas gracias. Muy bien, así me gusta que seas un esclavo eficiente. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Para que eres tan estúpida como para caer en tu brujita? ¿Qué se pasó de la calla? ¡Suéltame yo! ¡Ya me imagino quiénes son! ¡Seguro todo esto lo está encabezado en la manchorra de Aria! ¿Es así, no, chorro? ¡No, qué chido Halloween se trae! ¡No me dan miedo! ¡Ni tantito miedo! ¡No sean cobardes y suélteme! ¡Soy Ivonne! ¡Y jamás me han dejado de ser madre de nadie! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué linda broma! ¡Ay, qué pido! ¡No, 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 qué dino! ¡No, qué pido! ¡Esperen, Saldo—, ¿qué pasa, mi rigor? ¡Migónblico! ¡¿Qué le está pasando?! ¡¿Qué le está pasando?! ¡¿Qué tiene?! ¡¿¿QUÉ LE PASA?! ¡¿QUÉ LE PASA?! ¿Está muerta? No ¿Está muerta? ¿Está muerta? Libón Hija Ay, esta niña ni que me pueda controlarla Otra vez no llegó a dormir Aquí tiene su jugo, señora Elena Gracias, Conce ¿Sabes que yo sin jugo de naranja no termino de despertar? Conce, ¿sabe algo de mi hija? No, señora, es solo que no vino a dormir Pero ya parecerá Ay, por cierto, le han estado hablando mucho de un hospital ¿De un hospital? ¿Por qué no me has pasado las llamadas? Sí, se las pasé, señora Pero de seguro no las escuchó Porque ha de haber tenido los tapones para dormir Pero sé que le han llamado mucho, ¿eh? Mire, mire, aquí está el número registrado Y las 14 veces que le han llamado Bueno Disculpe, ¿que me han tratado de localizar toda la mañana? ¿Sí? Soy la señora Elena de la Torre Sí, es mi hija ¿Eh? No, Conce Algo le pasó a mi hija Y tengo que ir al hospital ¿Qué fue lo que le pasó a mi hija, doctor? No lo sabemos, señora Ya le están haciendo los estudios necesarios a su hija Pero... Ella no está nada bien ¿Qué me quiere decir? Estamos haciendo lo humanamente posible para salvarla Pero yo le pediría, señora Que se vaya preparando para lo peor Con permiso No Por favor, que si me dejo a romper Te lo pido Te lo suplico Que mi niña no se muera, por favor Ay, mamá, madre mía Te lo ruego Ay, mi amor Mi niña Ay, mi amor Mi niña ¿Y esa, Rosa? Ok Pues si esto solo fue una broma Se les pasó en la raya ¿Qué fue lo que le hicieron? Nada No sabemos por qué Iván se puso así Esa jovencita no se puso mal por nada ¿Qué le dieron? Ya dile, Ariana Le robé dos pastillas a mi mamá De esas que usa para dormir Las hice polvo y se las dimos a Ivonne En los martinis que Freddy le dio Ya les he dicho que con eso no se juega, Ariana Los componentes químicos de las pastillas No reaccionan igual para todos los organismos ¿Nosotros qué íbamos a saber? Que unas simples pastillas para dormir Le iban a causar esto A lo mejor no fue ¿Qué es el trasero más famoso de tu internet? ¿Qué haces? Déjame en paz, Ivonne, ¿ok? Que sea la última vez que me agarras el trasero ¿Entendido? ¿Perra? Sí, sí soy una perra ¡Guau! Cárgate Sí, sí soy una perra, fíjate ¡Guau! Pero esta perra nunca será para tu perrera ¡Ay, qué asco! ¿Cómo me ves? En esta foto que tengo en mi cel Te estás besando con otra mujer Qué apasionada te ves, Saria Ah, por cierto Ya sé cuál es el correo electrónico de tu mamá Ya me imagino la cara que va a poner cuando ve esta foto Porque no voy a dudar en hacérsela llegar Si te portas mal conmigo Eres una perra Televisa presenta Qué bueno que te veo, Ivonne Ahora mismo me vas a decir qué fue lo que dijiste de mí Mira, perrita negra Yo dije lo que soy Porque lo que se ve no se pregunta Dice Juan Gabriel O sea que para ti soy una machorra lesbiana ¿Y no? Lo eres para mí y para todos en internet